Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Sepoc y en este caso vamos con la maestría Falconer. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, como ya sabréis, ayer se reveló la última maestría de la Sepoc, el Falconer. Estuvimos viéndolo a través del canal de Cizaran y lo vimos desde el directo de la plataforma morada. En este caso, para aquellos que no os habéis enterado o os lo perdisteis, os traigo un resumen de todas sus habilidades y sinergias que tendremos en cuenta para buildearlo, así como sus principales características. Todo esto también, por supuesto, gracias a la gente de la Sepoc y al equipo de Maxron, que nos ofreció un variado repertorio de gameplay con diferentes construcciones. Y la verdad es que el Falconer ya era una maestría muy sonada, incluso antes de conocer cómo funcionaba. Y sin duda, después de verlo, se ha convertido en una de las opciones más populares entre los jugadores de cara al lanzamiento del próximo día 21 de febrero. Dicho esto, vamos al lío y comenzamos con el Falconer. Una clase extremadamente ágil, como es lógico, no podía ser de otra manera, al provenir del arquetipo rogue o pícaro. Con una enorme velocidad, no solamente en el apartado de movimiento, sino también de ataque. Enormes áreas de efecto que van a cubrir prácticamente toda la pantalla. Desde luego, el tema del rango no va a ser un problema para esta clase y además tendremos un daño burst muy elevado. Daño burst, gente, daño de golpe, numeritos muy gordos. Por lo que prácticamente iremos borrando los enemigos a nuestro paso, mientras nos vamos haciendo hueco entre ellos ágilmente. Dentro del propio árbol de pasivas, podremos potenciar tanto al halcón como a nuestro propio personaje. Mejorar varios bonificadores, como aumentar la probabilidad de esquiva, de crítico, la regeneración, la armadura o incluso tener la capacidad de bloquear ataques. Así como también variar el comportamiento de algunas de las habilidades clave de la clase en torno al juego con el halcón. Hechas ya las presentaciones, su habilidad inicial, su habilidad innata de clase es el propio halcón, como no podía ser de otra manera. El halcón en sí se trata de una invocación a todos los efectos con la peculiaridad de que no puede morir. Ya que sí que nos va a estar apoyando constantemente en combate, pero no podrá ser objetivo de los enemigos. Dentro de las opciones de customización de esta habilidad, lo que sería invocar el halcón, tenemos diferentes modificadores para aumentar su daño tanto en solitario por el aspecto de la invocación como el daño en conjunto con nuestro personaje con un sistema de marcas. También podremos modificar los tipos de golpeo del propio halcón, otorgarnos beneficios e incluso añadirle efectos adicionales tanto de daño como de control de masas. Sin ninguna duda se trata del elemento más característico de la clase y es que muchas de sus otras habilidades de maestría que iremos desbloqueando más adelante giran en torno a la propia mecánica del halcón. Vamos ahora con otra de las habilidades que me ha sorprendido gratamente, se trata de la trampa explosiva que podremos lanzar a distancia con un breve periodo de detonación y hacer daño masivo con ella. Va a ser un gran añadido como daño elemental, el cual también podremos modificar según el estilo de juego que estemos llevando, además de poder utilizarla en sinergia con nuestro halcón, como por ejemplo reduciendo los CDDs de las habilidades de este. Las trampas tienen un límite, por lo tanto una vez que hayamos alcanzado dicho límite, si tuviésemos el suelo lleno, se irían eliminando las trampas que colocamos con más antigüedad. Debo decir que en general, en este tipo de juegos no soy demasiado fan del sistema de trampas, pero la verdad que la forma en la que han implementado esta habilidad hace que se sienta con una jugabilidad muy ágil, muy dinámica, lo cual me ha gustado mucho, me ha llamado mucho y es que la podremos utilizar para ir haciendo runes rápidos de mapeados, acabando con todos los enemigos a nuestro paso e incluso con algunos enemigos que se vayan quedando rezagados que simplemente irán muriendo mientras nos van persiguiendo. Pasamos a la siguiente habilidad gente, sería la red, la cual se trata de una herramienta utility que cuando lancemos dicha red, nuestro personaje va a saltar ligeramente hacia atrás. Se trata también de una habilidad muy interesante porque vamos a poder potenciar diferentes estilos de juego, ya que dependiendo de como la customicemos pues podremos otorgarle efectos añadidos de hemorragia, ponerle múltiples efectos de control de masas para inutilizar a los enemigos, así como la capacidad de aumentar nuestro daño tanto de forma global como aumentando la propia velocidad de ataque. Por lo tanto se trata de un extra muy interesante a nuestro repertorio que funcionará muy bien con el resto de arsenal de habilidades. Pasamos ahora a la siguiente habilidad gente, aérea al assault, una habilidad desde luego, bueno ya lo estuvimos viendo en el directo ¿no? Super vistosa, está guapísima, nos otorga una movilidad excelente, ya que básicamente saltamos de un punto a otro y nuestro halcón llega a un momento en el que nos sostiene brevemente para poder llegar todavía más lejos. Además a la hora de customizar esta habilidad se trata de una herramienta también super flexible, como realmente todas las opciones que estamos viendo en el halcón lo podemos modificar mucho en torno al tipo de juego que queramos tener, esto la verdad es que me ha encantado. Pero en concreto, aérea al assault se trata de una habilidad muy flexible, porque la podremos buildear tanto más enfocada al propio halcón como en sinergia con nuestras capacidades de tirador o de trampero, o incluso también pues otorgarle efectos defensivos como recuperar vida, que nos pueda otorgar barrera, si es que tenemos un estilo de juego más agresivo, como por ejemplo, me encanta porque es mi caso. ¿Qué más le podemos pedir a esta habilidad? Si es que es un todo en uno. Por último, y no menos importante, también una habilidad muy guapa, tenemos la habilidad de Dive Bomb, con la cual nuestro halcón se eleva rápidamente para caer en la localización objetivo haciendo una cantidad de daño masiva. Una habilidad también muy versátil, nos sorprende, ya he dicho que todas las habilidades del falcón van en esta línea, no solamente porque nos va a servir para hacer muchísimo daño de impacto, sino que también la podremos utilizar en sinergia con efectos de CC, de control de masas, con señuelos, con las bombas de humo, para crear halcones de sombra o para potenciar nuestro personaje como por ejemplo aumentar nuestra velocidad de movimiento, aumentar nuestro crítico y además también podremos variar sus tipos de golpeo y otorgarles efectos negativos muy interesantes a los enemigos como por ejemplo vulnerabilidad crítica o reducir la resistencia física para hacerles que reciban todavía más daño de todo el resto de fuentes. Sin ninguna duda, ya digo que muy vistosa y para mi es una de las habilidades favoritas dentro de esta clase. Por último gente, recordar que el falconer, aunque no los cojamos como maestría principal, podemos acceder a varias de sus pasivas y habilidades activas de las iniciales desde las otras clases dentro del mismo arquetipo. Esto sería el caso por ejemplo de la trampa explosiva y de la red que podremos utilizar en conjunto por ejemplo con la maestría de marksman o tirador y así desarrollar muy buenas sinergias para potenciar el daño de nuestro personaje e importante también tener estilos de juego más variados ya que podemos desarrollar diferentes alternativas al contar con más combinaciones tanto de habilidades activas como pasivas. En definitiva gente, ya pues para ir resumiendo, que no me quería alargar mucho en este vídeo, simplemente hacer la presentación de la clase creo que se trata el falconer de una maestría que pinta increíble, tanto en el apartado visual como luego en el desempeño que tienen las habilidades dentro del propio juego. Por mi parte ya tenía bastante hype con esta clase, sabía que me iba a molar creo que ha cumplido con crecen las expectativas y diría que incluso las ha superado un poco. Me gustaría que me digáis en comentarios que os ha parecido la clase a vosotros, si os ha molado, si teníais intención de jugarla si finalmente después de ver cómo funciona la vais a jugar en el lanzamiento y por supuesto pues no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con las Epoch y ya sabéis que cualquier otra duda que os haya podido quedar respecto al juego o respecto a la clase falconer me las podéis hacer llegar a través de la plataforma morada donde estaré streameando en mi canal yugo con tres y barra baja tv por supuesto estaremos dándole mucha caña a todos estos días y después del lanzamiento el próximo día 21 dicho todo esto gente, me despido, pero tan solo, hasta la próxima, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!